Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Los seres humanos, amigas, amigos, somos muy pero muy incomprensibles. En muchas ocasiones ni nosotros mismos nos entendemos ni sabemos lo que queremos y nos pasamos la vida fastidiándonos a nosotros mismos y lo peor fastidiando a los demás. Es necesario reflexionar, es necesario reflexionar en lo que es la vida. Es necesario que aprendamos a concebir y valorar que estamos vivos. Y siempre hay que celebrar que estamos vivos. Las deudas se pueden pagar. Los amigos se pueden volver a conseguir. Algún día alguien te va a amar como tú mereces. Los trabajos se pueden conseguir. Los negocios vuelven y se levantan. Pero, pero, ¿estar vivos? Tener vida es un milagro único e irrepetible. Por eso, amigas, amigos, hay que festejar que estamos vivos. Hay que festejar que tenemos vida. ¡Aprovechenla! Amigos, amor.